que hubo pelados bienvenidos a un nuevo vídeo por fin nuevamente una nueva entrega del iceberg me lo han estado pidiendo muchísimo como siempre breve disclaimer lo que van a ver a continuación son mitos leyendas urbanas y en algunos casos historia olvidada por lo tanto no me hago responsable de la veracidad de los datos que verán a continuación sin embargo les adelanto que entre más voy descendiendo en el iceberg me voy encontrando que esto se trata más de historia olvidada que de simples teorías podemos empezar suavecito como siempre y este primer dato es un rumor que en realidad importaron a colombia aproximadamente en la década de los 90 resulta que se decía que en las sillas de los cines de cine colombia algunos depravados y degenerados estarían dejando aguas infectadas con sida en los asientos para que cuando las personas se sentaran se infectaran nunca se llegó a comprobar que esto fuera algo más que un rumor y me recuerda bastante a otro que estaba en el iceberg que es el supuesto muerto que cayó en uno de los tanques de ponimalta y que puso en alerta a toda la gente al momento de comprar y consumir esta bebida será que esto se trata de un intento de desprestigiar a estas marcas y compañías la época del 2000 estuvo bastante agitada en temas paranormales por decirlo de alguna forma particularmente por un programa radial de la mega conocido como insomnia e insomnia paranormal que más adelante vendría a ser el cartel paranormal de la mega un caso bastante recordado también fue el de una llamada tipo 11 de la noche en la que se escucha a una niña preguntando por su abuela y 20 30 segundos después la llamada se cortó le dio mucha curiosidad a tres palacios y quiso escuchar la grabación de la llamada en reversa y venga pongamos esta llamada al revés y sorpresa de todos me encontré con esto si quieren escuchar toda la llamada en la descripción les voy a dejar el link bastantes sustos buenos nos pegó esta emisora porque yo de pelado escuchaba esta vaina los domingos a la noche y no podía pegar el ojo gran programa pedro alonso lópez es el nombre de el monstruo de los andes uno de los asesinos seriales más brutales de colombia lamentablemente hay muchos y muchos casos similares a este nació en 1948 en ipiales su madre era prostituta y ejercía su trabajo en la habitación contigua a la de pedro alonso lo único que los separaban eran unas cortinas por lo tanto él escuchaba todos los gemidos y toda la actividad sexual de su madre lo cual lo perturbó bastante lo echó de la casa a los nueve años porque intentó violar a una de sus hermanas de aquí en adelante pedro alonso le daría rienda suelta a toda la locura que lo invadía llegó a matar a 300 niñas 300 niñas en colombia ecuador y perú por lo cual se ganó su apodo de el monstruo de los andes violaba estrangulaba y una vez muertas también practicaba necrofilia con sus cuerpos fue capturado al intentar secuestrar a una niña de 12 años por suerte la comunidad reaccionó y empezó a dar detalles de su aberración decía que estrangulaba a las niñas mientras las violaba y las miraba fijamente a los ojos porque decía que el instante justo antes que las niñas perdieran la vida la mirada en sus ojos era lo que le daba la mayor satisfacción sexual la pena a la que se condena a estos monstruos es completamente ridícula en 1980 lo condenaron a 16 años de prisión que era el tope máximo para este tipo de delitos lo más preocupante viene después porque cumplió sus 16 años de condena fue declarado mentalmente inestable por lo cual lo extraditaron a colombia estuvo cuatro años en un hospital psiquiátrico quedó en libertad en 1998 y simple y llanamente no se sabe nada de él se desconoce completamente su paradero antes de ser liberado una de sus declaraciones fue que él mataba y asesinaba a plena luz del día porque esa era su misión en la vida he sido víctima por un prejuicio de las publicidades que han exagerado más de lo que no es pero van 23 años que no se sabe absolutamente nada de él e incluso la interpol identificó algunos casos que tenían el mismo modus operandi de pedro alonso lópez el siguiente dato involucra a un expresidente que no voy a nombrar pues para no meterme en un lío se dice que en 1970 en la juventud de este expresidente pues era bastante díscolo en una vacación habría salido de fiesta con unos amigos y también con su hermano supuestamente en esta fiesta pues en medio de los tragos él y sus amigos habrían violado a unas de las peladas de la fiesta ellas le habrían contado al papá de una de ellas quien casualmente sería un cirujano entonces el cirujano les dijo a las chicas todo bien háganse las pendejas vuélvanlos a invitar a salir pero tráiganlos aquí a la casa y todo bien que yo me encargo de lo que sí los habrían emborrachado y anestesiado paso siguiente habría acapado al ahora expresidente hay que decir que este man pues tiene hijos lo cual hace que la teoría vaya un poco más allá y decir que los hijos no son de esta historia la cuenta mucho mejor carlos rodríguez un habitante de calle que solía dar recorridos guiados en la plaza de bolívar les dejo también el link en la descripción para que conozcan los detalles y pormenores de esta historia bastante escandalosa pvc1 es una película que hicieron basada en una historia real lo impactante de aquí no es la película sino la misma historia real el 15 de mayo de el año 2000 el país quedó completamente paralizado con las imágenes brutales de la señora elvia cortés una mujer campesina de una vereda de chiquingira los noticieros empezaron a transmitir las imágenes de ella con un collar bomba hecho con tubos pvc nunca antes habíamos visto algo similar a esto por supuesto se acercaron las autoridades y la policía al lugar también llegó jairo lópez un técnico de explosivos de la policía para intentar desactivar el artefacto se sintió confiado a su conocimiento y procedió a intentar desactivar el explosivo lamentablemente hacia las 12 y 30 el collar bomba explotó decapitando a la señora elvia y causándole la muerte al técnico de explosivos como era pleno año 2000 los noticieros y los medios corrieron a culpar inmediatamente a la guerrilla de las farc porque el modus operandi era muy similar al que ellos manejaban tal vez con el ánimo también de afectar los diálogos de paz que se están llevando a cabo en el caguán sin embargo ya la investigación formal logró identificar que se trataba de la delincuencia común si es que eso tiene algo de común y puntualmente el autor material del hecho fue josé miguel suárez alias el pinche una que tenía experiencia en explosivos porque trabajó en las minas esmeralderas de muso donde por supuesto trabajan con explosivos y eso se trató de un caso de extorsión le exigían 15 millones de pesos a la señora elvia que era una campesina que no tenían sacarlos entonces por 15 millones de pesos cometieron semejante atrocidad un evento conocido como el carnaval de los muertos sucedió en 1992 que involucraba a la unilibre particularmente la sede de barranquilla todo empezó cuando hubo un reciclador llegó muy mal herido a una estación muy cerca de la universidad lleno de golpes e incluso con un disparo él empezó a narrar una historia digna de una película de gore la noche anterior pasó frente a la portería de la universidad y uno de los vigilantes que estaba con camiseta roja se acercó y le dijo que si quería al fondo dentro de la universidad había montones montones de cartón para que pudiera reciclar él sin ningún tipo de reparo que se entró y allí lo golpearon hasta dejarlo inconsciente e incluso le alcanzaron a dar un disparo de alguna milagrosa manera este hombre no había muerto entonces se dio cuenta que lo empezaron a llevar a un congelador gigante cuando entró y vio la imagen más dantesca de toda su vida aproximadamente 10 cadáveres estaban colgados como si fuera una carnicería él lo que hizo fue hacerse el muerto y empezó a escuchar la conversación de las personas que habían llevado ya estuvieron a punto de escuartizar lo de no ser porque uno de ellos dijo que no que ya estaba casi todo terminó entonces que dejar en eso para mañana salieron de este frigorífico por decirlo de alguna forma y él con mucho sigilo empezó a arrastrarse por el cuarto empezó a ver además de los cadáveres colgados en cubetas llenas de formol órganos humanos cuerpos mutilados brazos manos piernas logró salir del cuarto y escaparse por la parte trasera de la universidad fue corriendo a la estación de policía le contó todo esto a los agentes a quienes logró convencer de ir hasta la universidad una vez allá el vigilante de turno no les permitía el acceso los agentes llamaron refuerzos lograron entrar hasta el lugar y empezaron a encontrar todos estos cuerpos desmembrados alcanzaron a contar 10 cuerpos frescos y los órganos de aproximadamente 50 personas más por supuesto los medios se volcaron a este descubrimiento tan macabro en la investigación lograron identificar que el señor santander sabalza quien llevaba 17 años trabajando en la universidad era el encargado de preparar todos estos cadáveres para utilizarlos en las clases de los estudiantes de medicina cuando llegue a abrir una pequeña corta y donde por ahí se le mete un petate de estos de suero el momento uno coge el fomol o le echaba incremento que le da ya él digamos que le pagaba a un grupo de personas quienes raptaban a habitantes de calle vendedores ambulantes incluso un pensionado llegó a estar entre las víctimas eso se venían dos regularmente casi todos los lunes que aparecían dos cadáveres pero era normal que esos cadáveres aparecieran los lunes en una facultad de medicina pero llegó un momento en que se esos cadáveres aparecían muy seguidito no entonces ya así se volvió a estar santander sabalza les pagaba 170 mil pesos de la época que es el equivalente a un millón 800 aproximadamente 500 dólares una vez santander recibía los cuerpos los preparaban como ya les dije para los estudiantes de medicina pero también realizaban tráfico de los órganos de estas víctimas pero obviamente este señor santander no era la cabeza de esta red de tráfico todo apunta a que el síndico gerente de la época era quien daba la orden de recolectar cuerpos dos veces al año una por cada semestre y quien daría el dinero a santander salazar para que hiciera la compra de estos cuerpos y muchos de los cuerpos no lograron ser identificados por lo cual la oficina de medicina legal creó unos rostros de 11 personas que no se pudieron identificar por si algún día alguien logrará con ese bosquejo que se hizo a partir del cráneo identificar algunas de estas personas la operación orión es considerada una de las más exitosas realizadas por el ejército colombiano tuvo lugar entre el 16 y el 19 de octubre del año 2002 presidente álvaro uribe vélez y ministra de defensa marta lucía ramírez el objetivo era liberar la comuna 13 de las guerrillas urbanas conocidas como comandos armados del pueblo hasta ahí todo normal empezó a llover entonces me tocó hacer un cambio de cámara salió a la luz esta fotografía la tomó jesús abad colorado y en ella podemos ver un grupo de militares de la cuarta brigada del ejército nacional lo raro o lo que está fuera de lugar en esta fotografía es este personaje que está en medio un hombre vestido con prendas militares encapuchado pero no aporta ningún tipo de insignia del ejército saltó el escándalo esta fotografía fue una de las pruebas más verídicas y obvias de que el gobierno y las fuerzas militares estaban actuando en conjunto con paramilitares más específicamente la cuarta brigada del ejército y el bloque de autodefensas denominado cacique notibara del cual alias don berna era el comandante lo recordarán tal vez por su participación en el magnicidio de jaime garzón según móvil 8 un paramilitar que está en la cárcel los paramilitares facilitaron entre 7 y 8 guías para que fueran de alguna forma comandando la incursión pues bueno entonces dirían ah bueno qué bien que se liberó este lugar pues para que la gente pudiera habitar ahí normalmente pues resulta que la realidad es que toda esta operación se llevó a cabo para que don berna pudiera controlar esa comuna porque era prácticamente el único punto de medellín que los paramilitares no habían logrado dominar con esto se consiguió un periodo conocido como la don verna habilidad con lo cual diego murillo alias don berna sería el jefe y señor de todo medellín y ojo porque este es un temprano indicio de los falsos positivos muchas de las personas de la comuna que fueron asesinadas fueron presentadas como guerrilleros y no sólo eso fueron sepultadas por decirlo de alguna forma en la fosa común más grande de latinoamérica que tristemente está en colombia se llama la escombrera y se estima que en esa fosa común hay aproximadamente 300 cuerpos que no se han podido recuperar porque también era donde llegaban a tirar los escombros de las construcciones y pues a la par que iban votando los desechos iban cimentando que aproximadamente la profundidad de las combreras son 25 pisos imagínense la cantidad de cuerpos y la cantidad de verdad que hay sepulta en ese lugar como se supo todo esto pues porque en la jefe diferentes jefes paramilitares declararon y confesaron todo este acto hay unas zonas específicas del país incluyendo hurrao segovia y otras más en donde las prácticas de la brujería son bastante comunes y de pronto puedan sonar algo sorprendente pero hay algunos actores violentos que han mezclado su guerra con la brujería entonces aparece esta figura de las brujas en líderes guerrilleros narcotraficantes paramilitares y las historias las hay por montones de hecho raúl reyes uno de los máximos jefes de las farc que fue abatido en la frontera del ecuador más bien en ecuador en la frontera con colombia tenía tres anillos de seguridad y el anillo más pequeño era escasamente de 25 hombres también incluía a tres mujeres ellas eran las brujas que determinaban en qué momento y a qué lugar raúl reyes debía movilizarse lo que realmente me llamó la atención es algunos de los rituales que utilizan y voy a contarles de tres de estos rituales rápidamente el primero es conocido como la aguja del muerto tienen que acercarse a donde una persona que esté moribunda insertarle una aguja en el talón y cuando la persona fallezca tienen que tener en mente cuál es el deseo que tienen retiran lentamente la aguja y ésta la guardan como un amuleto el segundo es el de los animes no tienen nada que ver con caricaturas este consiste en que la persona debe buscar una gallina negra y fijarse donde pone los huevos una vez uno toma el huevo debe dirigirse el jueves santo a medianoche a un cruce de caminos allí debe enterrar este huevo 24 horas después el viernes santo a medianoche tiene que ir con un pañuelo blanco a desenterrar este huevo lo rompe lo abre sobre el pañuelo y va a encontrar un pequeño animalito por decirlo de alguna forma que es el anime es un bichito negro de labios gruesos rojos cuando lo tome el diablo se le va a aparecer por detrás y le va a preguntar qué para qué lo quiere que qué es lo que quiere el diablo le concede el deseo sin embargo debe prometerle su alma o el alma de un ser querido la esposa el hijo así ellos escogen luego se hace una incisión aquí debajo del brazo y se inserta el anime y ya el último que es el que más me llamó la atención se llama el niño en cruz dicen que hay tres formas de tener un niño en cruz uno es un bebedizo rezado otro de estatuarse el niño en cruz y el que dicen es más efectivo es insertarse debajo de la piel unas plaquitas de metal obviamente que están rezadas por brujas se hacen un corte y lo meten debajo de la piel esas plaquitas empiezan a moverse hasta encontrar el lugar del alma lo que hace es concederle inmunidad a las balas la capacidad de ser invisible o de mezclarse con el entorno convertirse en un racimo de plátanos o lo que dicho lo que se les ocurra para poder huir por supuesto fuerza extraordinaria y las historias de los cruzados son bastante increíbles una de ellas es la de jairo el guajiro cuando habían los clanes de marimberos en la guajira por allá en los años 70 pues este man se hizo de muchísimos enemigos y en una ocasión una pandilla de sus enemigos lo acorraló lo rellenaron de plomo pero no se moría dicen que estaba con 36 disparos en su cuerpo pero que no podía morir el man le dijo al médico que le tenía que quitar los niños en cruz que él tenía entonces uno era un tatuaje y el otro lo tenía en la encía incrustado una plaquita una vez que le quitaron esto ya pudo morir jairo el guajiro bueno vamos a terminar este vídeo en mi casa porque el clima está bastante maluco espero que les haya interesado tanto como a mí estos temas antes de irme por favor dejen sus comentarios sus likes y cuéntenme si quieren ver la parte 5 del iceberg eso sería todo por el día hoy les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo vídeo